¡Hey tú! ¿Sabes quién es el buen amigo? ¡José Díaz! ¡El Rey de Corazones! ¡Y en la cadena de la amistad! ¡Por todo el Perú! ¡Con los conquistadores del escenario! ¡Y ahora sí! Amigo no tomes por una chiquilea No vale la pena sufrir por un amor Si ella quiere irse, dile que se vaya Búscale reemplazo, será la solución Si ella quiere irse, dile que se vaya Búscale reemplazo, será la solución Y porque si Tomás sufres por ella Y siempre la recordarás Porque si Tomás sufres por ella Y siempre la recordarás En cambio si tienes un nuevo amor Será más fácil para olvidar En cambio si tienes un nuevo amor Será más fácil para olvidar Que ella se vaya y no vuelva más Ya no sufras Déjalo que se vaya Si una se va Dos vienen en su reemplazo Música Amigo no tomes por una chiquilla, no vale la pena sufrir por un amor Si ella quiere irse, dile que se vaya, búscale reemplazo, será la solución Si ella quiere irse, dile que se vaya, búscale reemplazo, será la solución Y porque si Tomás sufres por ella, y siempre la recordarás Porque si Tomás sufres por ella, y siempre la recordarás En cambio si tienes un nuevo amor, será más fácil para olvidar En cambio si tienes un nuevo amor, será más fácil para olvidar Que ella se vaya y no vuelva más Si Tomás cerveza no tomes por ella, toma por tu felicidad Si ella se va que le vaya bien, muchos amores encontrarás Si Tomás cerveza no tomes por ella, toma por tu felicidad Si ella se va que le vaya bien, muchos amores encontrarás Si Tomás cerveza no tomes por ella, toma por tu felicidad Si ella se va que le vaya bien, muchos amores encontrarás Si Tomás cerveza no tomes por ella, toma por tu felicidad Si ella se va que le vaya bien, muchos amores encontrarás Estudio de grabaciones Willy Ramos Lima Norte Calidad Vamos el estilo Quiroz Wilder Alvarado Ronald Cisnero Edwin Y Orlando ¡Mi gente!